Bueno, bienvenidos a los suscriptores míos y a los suscriptores de Domi, Domi el Guay. Estamos aquí que vamos a hacerle una preguntita. Antes de nada, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y la primera pregunta que quiere saber todo el mundo es ¿por qué hiciste el vídeo a AuronPlay? Ah, bueno, pues me dijeron hasta el SEO. Yo nunca había hecho salseo. Y dije, pues hazlo a AuronPlay. Y me dio por la cabeza a hacérselo a él. Y como estaba la gente con lo de gay y todo eso, porque estaba de moda, pues lo hice así. Me dio por ahí. Y metí a amigos suyos y de todo. Pero que no fue por una apuesta con unos amigos, ni para hacerte nunca mejor dicho el Guay. No, pues fue para desahogarme y a ver qué pasaba. Y resultó que lo vio y todo eso. Aunque decíame amigos, yo tengo cuidado que AuronPlay te va a sacar si siga así. Y me sacó al final. La pena que no te nombró. Si te hubieras nombrado estaríamos hablando de que eras el nuevo Ramón. Ya, tío. Pero yo no quiero ser como Ramón, por ejemplo, tío. Esos chavales no sé qué edad tienen, tío. No sé qué edad tendrán esos chavales que he visto conducir coche y todo. Sí, tendrán un poquito más que tú. Pero vamos, que bueno, es bueno que te desmarques de ello. Bueno, preguntitas, ¿vale? Sí. Por ejemplo, el otro día hiciste un vídeo con el brazo roto. Bueno, explicándolo desde el brazo que te tienen que operar porque tienes una fisura o tienes algo roto, ¿no? Ya me operé. Eso me tengo que volver a operar para sacarme lo que tengo y para tenerlo bien. Vale, vale. Una cosa que le ha resultado curiosa a una de tus suscriptoras es que dice que tú los vídeos siempre lo haces con el mismo brazo que tienes roto. Que por qué ese día, casualmente, para justificar que tenías el brazo roto, dijiste a los varios segundos, ¡ay, ay! Es que no puedo aguantarlo. Porque cuando lo sostengo mucho me duele el brazo, pero puede que no me duele la parte donde tengo la aguja. Me puede doler otra parte. Eso depende del día. Hay días que me duele más o menos. Hay días que no me duele y hay días que me aguanto el dolor y hay días que sí me duele mucho. Depende del día. Estupendo. También la gente pregunta que por qué lloras de mentiras. Por ejemplo, tú alguna vez te has puesto, has hecho así y, ¡ay, no sé qué! Y sigues como si no hubiera pasado nada. A ver, yo a veces no lloro a mentiras. A ver, yo lloro de mentiras cuando he estado triste y yo a veces tengo que pensar algo para llorar porque a veces a mí me cuesta llorar porque a veces sí lloro de verdad y otras mentiras sí lloran. Vale. Por ejemplo, también, otra preguntita curiosa. El directo de ayer que hiciste para un juego, que al final no te lo preparaste, no te descargaste los juegos y al final tuviste que quitar el directo. Sí, porque pensaba que me lo había descargado. Juego de miedo y resulta que el juego no era ese. Y como me fallaba el internet, pues no pude jugar bien y al final tuve que hacer un vídeo disculpándome. Ya, vale. Independientemente de eso, ¿ese vídeo lo ha forrado? A ver, yo normalmente cuando tengo un vídeo mal, pues, si no, no, lo dejé porque ya me había hecho un vídeo disculpándome, tío, gente. No se lo dejás, pero por... No, no, lo que te salga mal hay que borrarlo, tío. O lo pongo en privado porque me estoy quitando ya algunos minutos que me he hecho, por eso no se lo dejás. Ah, bueno, si lo dejan privado está bien por los minutos, pero que cuando sale algo mal lo borras, no pasa nada. Así de unos segundos se lo sobrás, pero cuando es de unos minutos y veo que se ha metido bastante gente y me he hecho algo de tiempo, pues no me ha gustado borrarlo porque he tenido tiempo y me hace falta. Ah, una preguntita que querías tú que yo te hiciera, ¿vale? Antes de que hablaras de ti a AuronPlay, ¿tú has conocido o has tratado o has estado en contacto con otros youtubers? Sí, con varios, sí. En persona y no en persona. Sí, ¿qué? ¿Por lo del manga que me comentaste? ¿Por algunas reuniones de manga y demás? No, lo que pasa es que yo he hablado con youtubers famosos, o sea, empecé a hablar por Instagram con algunos y resulta que algunos me contestaron y mis amigos y estábamos hablando por privado. Y eso te lo digo antes de que me sacaran youtubers famosos en sus vídeos. Hablé con varios youtubers de plata y hablé con youtubers famosos que todavía no eran famosos cuando tenían 2.000 suscriptores que ahora tienen medio millón o algo así. O sea, tuve la suerte de hablar con gente cuando estaba creciendo y hoy en día sigo hablando con algunos. Ayer, por ejemplo, hablé con uno que tiene 2.000 suscriptores, como si nada por Instagram. Estupendo, escúcheme. Yo hice una publicación ayer creo que fue preguntándole a mis suscriptores y simpatizante porque veo aquí gente que no conozco, creo que serán de tu canal, preguntándole para que te hicieran a ti una pregunta. No sé si has visto la publicación. Sí, la vi, pero vi que pusiste 2.000 guay en vez de 2.000 guay, tío, que tuviste ese fallo. Lo siento, es verdad, 2.000 guay. Bueno, la gente me entiende, como si hubiera puesto 2.000 o domingo, ¿me entienden? De hecho, me han preguntado. El primero, además los voy a nombrar, ¿vale? Para que ellos vean que tengo el detalle. El primero, Darkplay, me preguntó que por qué hiciste una quedada con 1.000 suscriptores. Vamos, aunque tú hubieras un poco más, pero bueno, ya nos entendemos. ¿Por qué hiciste una quedada tan pronto? Te explico. Cuando tú tienes 1.000 suscriptores a nivel nacional e incluso Auronplay, que te vieron 5, 6, 7 millones de personas, y hay algunos incluso de América en general, de hispanohablantes, estamos hablando que a lo mejor en España tienes 700, 800 suscriptores. El resto, en América Latina, que son los que hablan español, y de esos 700, a lo mejor en Almería tienes 5. Y de esos 5, a lo mejor no queríais nadie, o queríais uno y no pudo. Entonces, hacer una quedada con 1.000 suscriptores es tan arriesgado que al final no haces nada. Que es lo que le ha pasado, que al final no va a nadie. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hiciste una quedada con tan pocos suscriptores de Darkplay? Pensabas que iba a ir a alguien. Sí, porque como había salido en tantos canales populares y había muchos españoles, es que me mintieron, porque dije que uno tenía la instalación y luego me dijeron que iba a ir a ir, por eso tuve más ganas de hacerla. Te hicieron un poco el lío, ¿verdad? Te hicieron un poco el lío, por eso al principio, cuando me dijeron que iba a ir, pues ya me decís. Y al final se olvidaron dos personas y, tío, mi nombre y todo eso. Sí, al final se olvidaron dos personas, pero apenas, pero se quedan unos minutos y no se van más. Alguno de ellos ya lo conocía, pero me molestó porque no eran fans que me pidieran fotos, ni autógrafos, ni nada. O sea, fans que quisieran estar todo el día porque no iban a haber salido más, haber estado todo el día conmigo, se hubieran venido, pero... Pero es tremendo. ¿Tú pensabas ya que alguien te iba a pedir tan pronto autógrafo? A ver, fotos se me han pidido por la calle. Cuando se me pidieron un play, uno o dos días, el día después, dos días después, algunos se me pidieron fotos, dos o tres personas me pidieron fotos, pero autógrafos nunca. Vale. Escúchame, otra preguntita, ¿vale? ¿Este cómo se llama? 10, no sé si el suscriptor se llama 10, o 1, 0, o 1, O, para eso es una O mayúscula. Pregunta que ¿cuánto mides? Mido 1, 80. Pues fíjate tú, yo más o menos lo que te había calculado. María Cruz, esta suscriptora muy fanática mía, ¿por qué se toca tanto la cara cuando hablas? ¿Es por los nervios? Sí, me pongo a veces nervioso y me aburro y me toco por... Matas nervios, ¿no? Rascándote. Más, sí, los rasgos, además que tengo caspa y cuando los nervios cuento. Tío, pero no cuentes eso. Perdona, me gusta tanto detalle a veces. Es que yo no tengo... Eso lo corto, no te preocupes. Te pregunto otra vez, ¿por qué se toca tanto la cara cuando hablas? Porque me pongo nervioso. Ah, muy bien, muy bien. Rita Tacón, otra suscriptora mía, que les tengo mucho cariño a mis suscriptores que son fieles. ¿Cómo se ve él en un futuro cercano? Pues me veo... Pues quiero tener un trabajo normal y algún día tenés pareja. Eso, en un futuro cercano tenés pareja y un trabajo estable. Pareja, hablando de pareja, ya que has sacado el tema. Te ofreciste a AuronPlay en otro vídeo y dirías que él es el único con el que harías una excepción. A ver, todo el mundo siempre haría una excepción. O sea, como en la que se avecina, dijeron... Yo también me tiraría de llegar a probar, o sea... Pero las que se avecina son exageraciones. O sea, ¿tú harías una excepción de verla con AuronPlay? ¿Hay más? Pues si somos amigos y él quiere, pues no sé qué decirte. También depende del hombre, o sea... Pero si es... Por curiosidad, porque hay mucha gente que lo hace, pero por curiosidad lo hace. O sea, si fuera alguien muy famoso y me venía bien, pues no sé, tío. Pero además, como dice una cosa, no nos enamoramos de almas, no de genitales. Pero si está perfecto lo que estás diciendo. El problema es que no cuadra con el vídeo que hiciste. Eso es lo que le choca a la gente. Que a lo mejor lo hiciste para llamar la atención y ahora la gente te tiene por mala persona cuando a lo mejor no lo eres. ¿Entiendes? Si AuronPlay, es que me mola ese tío. Si a esto no lo he dicho, pero yo he estado hablando con algunos... Desde lo de AuronPlay y dos o tres youtubers famosos se meten en mi directo, me comentan y hablo con ellos. Bueno, ¿y querrías decirle algo ahora ya que estamos hablando de él, de AuronPlay? Antes de que te haga más preguntas. Pues que me gustaría conocerlo y que si viene a mi ciudad, pues que quedamos y nos tomamos algo como amigos. Y que se venga con algún amigo más de él si quiere conocerlo. Vale, te digo algo. Él es de Barcelona, creo, ¿no era? Sí. Vale, él es de Barcelona. Hombre, tú vas a lo fácil, que vengas aquí. Escúchame. Si él te dijera de veros allí en Barcelona, ¿tú harías un esfuerzo? Si me ayudas, sí, porque yo ahora mismo no me voy a permitir a Barcelona, por eso lo digo. O sea, hacer un esfuerzo... No sé si algún familiar mío me quería llevar, yo sé como la familia. Porque se toma en que YouTube no es algo serio. Si, por ejemplo, ganas dinero con esto o algo así, pues sí. Hombre, claro. Si alguien te lleva, te va a costar un dinero, pero es una inversión. Porque quedar con AuronPlay para hacer un vídeo con él, te puede subir varios miles de suscriptores, visualizaciones y al fin y al cabo sería una inversión. Yo sí digo que es para trabajo, tal vez si me llamaría alguien, no sé qué decirte. Pero depende, porque la familia es muy rara. Tal vez que hay que aprender a cambiar la vida y todo depende. Pero si tuviera la oportunidad, ¿qué sabes? Además, también tengo falta de irme a otras ciudades con otros youtubers, que también hay algún otro youtuber de otra ciudad que hablo. Mira, pregunta Israel Martín, ¿vale? Si no se ha dado cuenta, todos vimos que quiso llamar la atención por el vídeo que hizo Auron y no consiguió nada, solo dar lástima. ¿En qué momento pensó que triunfaría tratando de volver a llamar la atención de AuronPlay? Es más o menos lo que hemos hablado, ¿vale? Pensaste que iba a llamar la atención y al final lo hiciste, ¿no? Ya está. Llamar la atención y ya está. O sea, cuando haces un vídeo, como me lo dijo un youtuber de más de un millón, no sé la percusión que pueda tener y cómo va a racionar la gente. Porque yo he tenido vídeos que la gente ha racionado mal y a veces se ha de suscrito en vez de apoyarme. Y este es lo contrario, este es un vez que se ha de suscrito. O sea, si hay vídeos que yo... El de AuronPlay llegó a tener más de 3.000 visitas y lo puse en privado porque no queda problema. O sea, el de AuronPlay... O sea, tú no has eliminado tu vídeo fetiche, ¿no? Potente. Yo siempre los pongo en privado. Los vídeos que, por ejemplo, las 4.000 horas son cada año. O sea, yo un vídeo mío que sea bueno, si me da mucha vergüenza, me lo quito cuando ya no es útil. Por ejemplo, tengo vídeos muy estúpidos que he tenido programas que cuando pasen un año, cuando a esa hora no valgan, pues los borraré. Por cierto, ¿los vídeos de tu primo los has borrado o los tienes en privado? En privado, casi todo en privado, en privado todo. Vale, te comento. En uno de los vídeos que yo le he... El vídeo que te hice a ti, creo, que es de que estabas bajando suscriptores, ¿te acuerdas? Tu primo creo que puso que eres malo. ¿Tienes algo que decirle? ¿De qué? ¿De que yo soy malo? Sí, eres malo. Eso me puso directamente. Nada, yo diré malo porque lo diría por estos motivos, porque como a mí apenas me han bajado, porque estará cambiado porque me han bajado los suscriptores y porque yo no quiero volver a colaborar con él, porque es que quiere volver a juntarse a mí para volver a crecer, pero yo no quiero volver a colaborar con él porque mis otros colaboradores me han dicho que quieren volver a colaborar conmigo y que me han dicho que si vuelvo con él, pues ya pierdo colaboradores. Y familia es, ya quiero, pero no puedo... Yo no soy malo. Solo que porque te hayan bajado no me puedes echar la culpa a mí. No es mi culpa que te hayan bajado. ¿Estás suscrito a su canal? Ahora no, te voy a ser sincero. Vale, no estás suscrito, pero ¿te has pasado por su canal para ver lo que haces? Sí, me he pasado algunas veces, sí. Vale, ahora mismo le estás sacando vídeos de una mansión o algo así. ¿Es suya? Tío, ¿tú no sabes los antiguos vídeos que José tenía, que tiene una empresa de limpieza? Sí, que está limpiando esa casa, digamos. Yo creo que José, como tiene empresa de limpieza, tiene muchos sitios, pues en alguna de las casas que tiene contratada o algo así. Claro, pero es que la gente en comentarios le ha dicho que esa casa la está limpiando y él ha dicho que no, que se la ha comprado. Puede ser, aunque no sé, es que José también... ¿Él tiene pasta o no? Pues hasta tiene, pero no sé si tiene tanta para comprarse una casa. Es que yo no le llevo las cuentas, tío. Hombre, ya, 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 ya. Bueno, otra preguntita. Hola, también de María Cruz. ¿Vas a cambiar el contenido o vas a seguir con el tema de videojuegos en el canal? Quiero subir juegos y comedia. Seguiré, si queréis comedia también, pero el salseo lo dejé. Hoy me han gastado tres bromas, tío, y estoy enfadadísimo. O sea, hoy me han gastado tres o cuatro bromas y estoy ya, estoy muy enfadado hoy. ¿Quién te ha gastado bromas? Primero me ha dicho uno, me ha preguntado, puso que está en posición. Con eso no me he enfadado porque me he dicho que haga un vídeo a un youtuber de salseo, que se llama, el youtuber se llama Salseo Youtuber, y lo he quitado porque mis colaboradores, como algunos son de juego y otras cosas, pues han dicho eso. Porque me han dicho, me han dicho, me han dicho, me han dicho que tal vez el salseo youtuber me haga un vídeo y por eso lo he dicho, pero lo he quitado al final, el vídeo lo puesto es privado. Ajá, mira, me pregunta un tal José Vizcaíno, ¿para cuándo una PC para gameplays decente? Sí, tengo un ordenador que me lo he comprado, que tiene menos de un año. Solo que es la conexión de internet. Es la conexión, que no se ve bien. Vale, pues hoy nos está saliendo bien la conexión, ayer no estaba muy bien, que es la prueba que estuvimos haciendo. Otra pregunta de una suscriptora también que le tengo mucho cariño, Gata Fría, que escribe columnas en mi canal. ¿Por qué hablas tan deprisa? ¿Podría vocalizar mejor para entenderlo? Porque a veces me pongo nervioso y me cuesta, cuando me pongo delante de una cámara, me pongo nervioso. O sea, que tú realmente cuando estás tranquilo, estás con tu gente, hablas más tranquilo. También hablo rápido con ellos, hay una forma de hablar, o sea, cuando estoy con mis amigos dicen, domingo hablo un poco más lento. Ajá, vale, que en general es que eres nervioso y eres así. Sí, soy nervioso. Vale, pues mira, te he hecho ya todas las preguntas que creía necesarias. También te iba a preguntar por Javi Oliveira, ya que también has hablado de él. Le tiene mucho que agradecer por lo que tú comentas, ¿no? Sí. Aunque me podría haber ayudado más, pero me ha ayudado bastante. La verdad es que le estoy agradecido. Estás agradecido por la ayuda de aquel día, pero le echas en falta que te deje un pelín tirado, ¿no? Que se ha olvidado un poquito de ti, ¿no? Es normal, ha sido de vacaciones. Tiene dos hijos. Quiero que sea de vacaciones a Barbeña con los hijos y estará ocupado. Sí, está de vacaciones, está de vacaciones. Sigue activo, pero está de vacaciones. Está con los hijos, ya sabes. Duro ser youtuber y mantener una familia. A mí, ¿qué me vas a decir? Que sí, pues nada, desde aquí le quieren decir algo, mandar algún mensaje a Javi Oliveira. Es que decir, Javi, tío, que a ver cuándo hablamos, tío. Me ayudaste mucho con el canal secundario, pero me gustaría también, no sé, que me hablaras con el principal. O sea, que hiciéramos algo, tío, porque tengo contactos y tiene razón. Quiero hablar con un tío porque estoy nervioso porque no sé qué hacéis. Quiero activar la modificación del canal ya para poder hacer más cosas. Muy bien, mira, yo soy de Sevilla como él. Si él quiere, él ve este vídeo y llega información a él. Y si él quiere, yo voy a su casa y hacemos un directo contigo si él quiere. ¿Vale? Evidentemente, esto nos vendría bien a ti y a mí. No somos tontos, no estoy vendiendo la moto a nadie. Es evidente que a ti y a mí nos vendría bien. Claro. Evidentemente, así que desde aquí, si él quiere, yo soy de Sevilla y nada. A mí, con tomarme un café con él me conformaría, ni siquiera con el directo. No quiero ni sus suscriptores ni nada. Yo simplemente con tomarme un café con él, preguntarle varias cosillas y demás, me conformaría. Pero oye, hay que intentarlo. Si quieres hacer un directo y podemos hacer un directo contigo y te hacemos otras preguntillas. Si no, si esto va bien, Domi, lo que podemos hacer, haz una segunda parte en otro día. ¿Vale? Si nos va bien y seguimos hablando. ¿Vale? Claro, tío. Te voy a decir una cosa de Javi. Sí. Que es que Javi, ahora está la vacación y tendrás que esperar unos días hasta que vuelva. Porque no ha dicho cuánto va a estar y cuánto va a tardar. O sea, que tendrías que esperar unos días si te dice que sí. Sí, no, no, no. Estamos aquí hablando por hablar. No me imagino que lo vaya a ver, pero bueno, estamos hablando por hablar. Ya está, ya está, si eso, si no, que se pongan en contacto con nosotros mediante comentario. Y yo en mi canal tengo mi correo electrónico, si no... Yo le tengo agregado a Javi. ¿Cómo? Yo le tengo agregado a Javi. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues si te habla sin problema. Te lo he agregado en Discord. Si te habla, pues ya estamos en contacto. Como tú, te tengo tu contacto, no hay problema, ¿vale? No te hables. Digo que le tengo agregado en Discord. ¿Que te va a qué? Que le tengo agregado en Discord. Ah, muy bien. Sí, 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 que lo tienes agregado. ¿Vale? Que si te habla por ahí, pues ya tú me comentas, ¿no? Sí. Vamos, en un principio no creo que caiga a la brepa. No creo que se alineen los astros con nosotros. De todas maneras, eso. Que mira, que si esto sale bien, que sin problema, que hacemos una segunda entrevista. Haré otra publicación para que te hagan más preguntas porque, la verdad, han sido pocas preguntas las ideas que me han dado mis suscriptores. Nada más que han sido siete, ocho preguntitas nada más. Ahora viendo que hemos sacado este vídeo y que vamos más en serio lo de la entrevista, a lo mejor hago otra publicación dentro de dos semanas y el vídeo está ido muy bien y te hago muchas más preguntas, ¿vale? Hasta más gente, más fácil. Oye, ¿y cuánto tiempo cuesta? ¿Y cuánto va a tardar de subir esto para que lo compartas luego en mi comunidad y en Facebook? Pues nada más que lo tengas editado, te pego el toque, ¿vale? Bueno, ¿paramos ya, tío? Sí, acabamos, acabamos. Despídete si quieres de tus suscriptores de los míos. Adiós, nos vemos en otro vídeo. Muy bien, pues nada, eso. Un saludito a mis suscriptores y suscriptoras de Enrique García YouTube y a los de Domi El Guay. ¡Hasta luego!